¿Qué es lo que se viene desarrollando para promocionar el destino de San Rafael? Bueno, parte de lo que se viene desarrollando para promocionar el destino de San Rafael es que a partir del día jueves primero, San Rafael va a estar presente en una de las ferias más importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la agricultura en Argentina. Para eso nos vamos a hacer presentes en la localidad de Armstrong, en lo que es Agroactiva 2017, donde pasan más de 100.000 personas y donde consideramos nosotros que hoy está pasando uno de los principales mercados donde tiene los ingresos para venir a San Rafael. Es por ello que desde el 1 de junio hasta el 3 vamos a estar promocionando ahí. Una vez terminado esto nos vamos a hacer presentes en la ciudad de Rosario donde siguiendo con lo que venimos haciendo durante mucho tiempo que es promocionar San Rafael, mantener reuniones con distintos sectores para lo que es ya de cara a lo que es la temporada invernal. Como así también, el día 6 vamos a estar en la ciudad de Córdoba presentando la temporada invernal. Esto en el marco de las diferentes actividades que se vienen realizando de la Dirección de Turismo para tener muchísima gente para poder promocionar todo lo que es la temporada invernal en San Rafael. El protagonista principal sos vos.